Bienvenidos, bienvenidas a una cita en este 2023 para comenzar con liderazgo económico. Volvemos a encontrarnos en 12TV y para nosotros es un auténtico placer, sobre todo porque es momento, entre otras cuestiones, de hacer balance de lo que ha sido 2022 y de lo que apasionantemente nos implica en este 2023. Sin duda hay cuestiones que nos preocupan, pero también hay otras muchas que nos hacen tener esa visión de esperanza, sobre todo porque somos alicantinos, somos alicantinas y creemos en la fuerza de esta tierra. Eso es lo que nos ha caracterizado durante toda nuestra historia y lo va a seguir haciendo, estamos convencidos. No se vayan, nos vayáis porque arrancamos enseguida. Como es habitual nuestro programa es especial y lo es por las personas que nos acompañan cada semana. Son personas que tienen un compromiso sin duda con nuestra provincia, con nuestra economía y con la forma de entender precisamente esta tierra. De eso queremos hablar, como decíamos al principio, sobre todo, de hacer balance y de hablar con esas personas con esa implicación. El primero de nuestros invitados, y aquí vamos a saludar ya, es Jesús Navarro, él es el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Alicante, también de la empresa Carnecita. Muchísimas gracias Jesús por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Feliz año. Muchas gracias. Hemos empezado bien. Gracias. Sí, sí, sí. Hemos empezado, pero bueno, la pregunta es obvia. ¿Cómo hemos terminado 2022? ¿Cómo lo podemos valorar, económicamente o empresarialmente hablando? Un año muy difícil, muy difícil, pero claro, los que hemos vivido la crisis del 2008 financiera a nivel económico es un año complejo y sobre todo lamentable por la guerra de Ucrania y de Rusia contra Ucrania. El final de la pandemia que ha sido terrorífico. Entonces, es un año muy difícil, pero no tan difícil como el 2008. Yo siempre lo digo, a nivel económico ha habido un problema de logístico que ha hecho aumentar los precios, sobre todo las empresas que compramos en el mundo, nuestra materia prima, y eso ha provocado una subida de precios, la famosa inflación, y ha retenido el consumo. Pero fíjate, yo creo que es más la noticia, la gente tiene miedo, entonces deja de consumir por miedo y es una pena porque luego los datos económicos no son negativos y más para España en particular. El paro, el nivel de empleo sube, en los países de Europa, España es la mejor situada en todos los parámetros económicos. Entonces, el año es difícil por una realidad de la guerra, por el final de la pandemia, pero yo es más psicológico, porque la realidad económica de los datos no es mala. Entonces, yo pido, el tema es que la gente se olvide y consuma, porque claro, si no consumimos, las empresas no fabricamos y es toda una cadena. Entonces, la crisis verdadera del 2022 ha sido en el comercio, sobre todo el pequeño comercio que ha sufrido la recesión por el miedo psicológico, es mi opinión. Sí, pero que es algo que, sin duda, teniendo en cuenta esa razón, se puede cambiar. Sin duda. Desde la cámara de comercio lo vemos así, porque siempre digo lo mismo, la cámara abarca todo el tejido empresarial, pequeños comercios, grandes empresas, medianas, y entonces vemos esa cuestión psicológica. La gente tiene que perder el miedo y hacer una vida normal, porque los datos económicos, repito, no son malos en España. Pues nos alegramos muchísimo, Jesús, de su valoración, porque sin duda, como estamos comentando, los pensamientos cambian las situaciones. Me imagino que a nuestro siguiente invitado también le parecerá algo parecido, a pesar de que representa a un colectivo que ahora mismo está en pie de guerra, porque estamos todos con ellos, sin duda. Estamos hablando de José Vicente Arleó, el vicepresidente de la Confederación de Empresarios Valencianos, pero también es presidente de Asaja. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Feliz año también. Es tu primera ocasión con nosotros, esperamos que no sea la última, sobre todo porque la actualidad manda en este caso y sobre todo manda la actualidad que estamos hablando, la actualidad del mundo agrícola. ¿Nos podías decir, desde la perspectiva del punto agrario, cuál sería tu valoración de este 2022 que ha terminado con Bulso y me da la impresión de que el 2023 también? Pues coincido con Jesús, la economía en el año que acabamos de terminar ha estado muy condicionada por ese final de la pandemia, que cuando todos aventurábamos una mejor situación nos llega un mazazo que no nos podíamos creer, que en Europa hubiese una guerra como la que está ocurriendo, que es un drama terrible para la gente de Ucrania, para el pueblo ucraniano. Le han roto la vida y nos salpica a todos porque el mundo está globalizado y estamos viendo las consecuencias de esa guerra. En la agricultura, lógicamente, hemos tenido esa repercusión. Ha habido un incremento de costes en el sector agrario. Gran parte de los piensos que alimentan nuestros ganados, que nos suministran proteínas, vienen de Ucrania y eso se refleja inmediatamente. También hubo un efecto comercial de forma inmediata. Las naranjas alicantinas se quedaron muchas sin poder recolectar porque hubo un bloqueo de mercado a consecuencia de esa guerra. Entonces, ha sido un año muy convulso, con muchos problemas. Y luego la naturaleza también nos ha jugado malas pasadas porque pasamos de la sequía a una primavera excepcionalmente lluviosa. Tuvimos 50 días de lluvia en Alicante, que eso no es normal. Y eso provocó que cosechas como la del olivar se perdieran por enfermedades de hongos. El verano fue terrible, con el incendio de la montaña de Alicante, que fue absolutamente desolador. Se han roto muchos proyectos en una zona especialmente desfavorecida. Entonces, nosotros lo definimos como un año de mucho frente, de mucha guerra, que no hubiésemos querido que hubiese ocurrido y que nos condicionara mucho el futuro. Y por último, como no, la guerra del agua. La guerra del agua que nos quiere imponer por unos posicionamientos políticos que no tienen nada que ver con la falta de recursos. En España hay agua suficiente para atender todas las necesidades de todos los territorios, de las necesidades ambientales también, como no. Pero tenemos un gobierno que no es sensible, que no quiere dialogar, que no quiere llegar a acuerdos. Que llegue a acuerdos si se desdice inmediatamente después. Las personas nos tenemos que entender hablando. Estamos en una democracia consolidada y no tiene por qué abrirse paso, posicionamiento que no llevan a ningún lado, que van a provocar un futuro incierto, mucha incertidumbre y probablemente, si no se remedia, pues un paso atrás en el desarrollo económico de nuestra tierra. Al final es una cuestión de solidaridad y todos juntos somos mucho más fuertes. El agua no tiene color. El agua no tiene ni color ni sabor, ni color insípida e insabora. Pero por desgracia hay alguien que quiere darle color y no puede ser. Bueno, pues vamos a quedarnos con ese mensaje, aunque vamos a seguir hablando sin duda de esta cuestión. José Manuel, quería agradecerte sin duda esa valoración. Como también quiero agradecer a Enrique Peláez, director estratégico de Peláez Consulting, que además, bueno, pues es habitual de nuestro programa como consultor. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre. Feliz año. Se ha comentado Enrique ya en la mesa que este año 2022 ha sido un año complicado. Ha habido tres pilares fundamentales, como ha sido el tema de los colegios de la pandemia, la crisis de suministros y la logística y la guerra, más la crisis energética. ¿Cómo se ha comportado Europa? ¿Cómo nos hemos comportado los europeos, España y más concretamente Alicante, que es lo que al final nos interesa? Bueno, yo lo que creo, yo lo que creo es que para poder de verdad hablar con propiedad de cómo estamos, yo soy de los convencidos de que lo que hay que hacer es tener una visión lo más amplia y lo más global posible. No solo se puede hablar mirándote, digamos, al ombligo, sino midiendo comparativamente con otros países o otros estados, otros continentes, cómo te han afectado determinadas cosas. Entonces, yo soy de los convencidos de que donde hasta hace poquito era difícil visualizar el efecto positivo que podía tener la unidad, digamos, de la Unión Europea ante determinados retos o determinados frentes, esta concatenación de estos tres elementos, tres torpedos a la línea de flotación de, digamos, de la sociedad y de lo que es el mundo, ¿no? A mí me da la sensación de que Europa se ha comportado excepcionalmente bien. ¿Y digo por qué? Pues porque yo creo que se han tomado acuerdos por consenso en el ámbito unanimidad. A lo mal que estamos acostumbrados ahora a lo de los no consensos y no ya por unanimidad, no te cuento. Pues, hombre, que los países hayan afrontado acuerdos en el ámbito tanto de qué políticas llevar, en el ámbito sanitario, todo el tema de las vacunas, todo lo que tiene que ver con estos movimientos, el tema, digamos, de intentar centralizar algún tipo, digamos, de compras, el acordar, afrontar la crisis de una manera distinta a la de la crisis anterior, que fue la de reducir el crédito absolutamente y que los países tengan de alguna manera que digerir por sí mismos una situación global que les supera, que es lo que nos pasó, bueno, pasó en Portugal y Grecia, acordaros con los hombres de negro, que aquí no llegaron a venir, pero por poco, la verdad, porque la situación fue globalmente a nivel mundial dramática. Y en este caso, sin embargo, pues Europa, yo creo que aprendiendo de los errores, lo que ha hecho es ponerse de acuerdo a nivel de las decisiones estratégicas más macro y actuar con una cierta unidad. Y eso yo creo que ha sido buenísimo, tanto por la parte de los resultados, lo que tiene que ver con la pandemia, con el cómo se ha estado de alguna manera afrontando también la crisis geopolítica con todo el tema de lo de la guerra en Ucrania, por parte de Rusia y demás, que yo creo que está haciendo, sorprendentemente lo digo un positivo, fortaleciendo la Unión Europea, que hasta hace muy poquito era prácticamente como, comparado con el peso específico que tiene, internacionalmente no tenía de alguna manera peso por la falta de unidad y la falta de acuerdo. Y eso yo creo que es una grandísima noticia que espero que para el futuro nos demuestre lo fuerte o lo bien y las coberturas de apoyo que tiene estar en la Unión Europea, comparado con otros países como Reino Unido, por ejemplo, que ahora mirad cómo están sufriendo la crisis en esa soledad y aislamiento que han tomado por esa decisión. La pregunta es también, Iván Enrique, si esto lo podemos extrapolar también a España, ¿lo podemos extrapolar a Alicante? Yo creo que formando parte de un país como España, que siempre estamos con todo lo que no tenemos, pero desgraciadamente no valoramos lo que sí que tenemos, y también en esta provincia, y este problema creo que va en esa línea para que seamos conscientes y valoremos y arropemos, ¿no? Y nos sintamos orgullosos de ese tejido empresarial y emprendedor y de mirar hacia adelante y mirar hacia el futuro. Yo lo que creo es que para la hecatombe que ha habido a nivel global, yo creo que España se está comportando notablemente bien y la provincia por supuesto. Fíjate el dato, lo ha comentado Jesús, anda que no nos han estado dando mediáticamente desde otros países, sobre todo históricamente de los británicos y tal, con que si España, a la cola, a la cola, a la cola, y ahora resulta que en temas de inflación, en temas de empleo, en temas de tal, estamos comparativamente con otros en unos ratios, no voy a decir los mejores, muy notables, cosa que parece como que éramos siempre el patito feo, y ahora resulta que se está viendo pues algunas de las fortalezas intrínsecas. Creo que tiene que ver también, por ejemplo, con el tema del sector servicios y el tema del turismo, ¿no? Que después de la pandemia ha habido una mega oleada de gente con ganas de disfrutar, y qué mejor sitio, no solo que España, sino que la provincia de Alicante para disfrutar, y eso creo que está siendo un elemento muy positivo para nosotros. Hay cuestiones muy positivas también que queremos destacar, y es la presencia de nuestra última contertulia, no por ello, la menos importante, más en todo lo contrario, estaban de acuerdo mis compañeros en la mesa, se trata de Malena Vidal, ella es directora gerente de José Vidal, es la empresa de sector logístico distribuidora de carreteras elevadoras, además con la patente de STIL en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos, Malena. Muchas gracias y feliz año. Igualmente para ti, bueno, estaréis de acuerdo todos, como digo, que es la mejor de la mesa. Hombre, mejor, mejor, mejor. Porque no es por nada, yo he oído una frase fuera que a mí, yo me la apodero aquí ahora mismo, bueno, a ver, me la utilizo, y es que eres la mujer que más peso levanta de toda la provincia, ¿no? Bueno, sí, vamos a ver mucho más, vamos a ver mucho más, sí, es el eslogan de nuestra marca. ¿A qué os dedicáis exactamente? ¿Qué es lo que hacéis? Bueno, nosotros somos distribuidores de maquinaria industrial, en concreto de STIL, una marca alemana de fabricación europea, nosotros nos dedican a, atendemos a todas las empresas que necesiten mover internamente cualquier producto, desde logísticas hasta fabricación, fábricas de cualquier tipo, hasta, bueno, probablemente… ¿El sector agrario? El sector agrario es muy importante en nuestra empresa, y después, las empresas más pequeñas que te vas a imaginar, hasta un kiosco de prensa, por tener necesidad de no ver con la transparencia, entonces, bueno, realmente nosotros tocamos todos los sectores, entonces podemos tener una visión bastante amplia de cómo se ha movido durante este año. De hecho, quizás ese sea uno de vuestros puntos fuertes, ¿no? Sois una empresa que trabajáis con grandes empresas, pero que tenéis la visión de la empresa familiar y que eso os permite ser mucho más directos, ¿no? Mucho más cercanos. Bueno, es que la empresa familiar, prácticamente, en Alicante, el 92% de las empresas son familiares, de todos los tamaños, porque hay empresas familiares muy, muy pequeñas y empresas familiares en nuestra provincia muy, muy grandes. Entonces, sí que es cierto que sí que nos da una visión muy, muy amplia, porque al no estar focalizados en un solo sector, al tocar todos los sectores y todo tipo de empresas y todo tamaño, pues sí que podemos ver parte. Algo fundamental en una empresa es el movimiento de lo que produce. Desde fuera, generalmente, lo mueve otra empresa, pero dentro lo mueve la propia empresa que produce, que fabrica, que distribuye. Entonces, bueno, lo que hacemos es ayudar a ese tipo de empresas para mover sus productos. Pero precisamente vuestra interrelación con todo tipo de empresas también nos da una visión mucho más general, ¿no? Podemos decir, una visión privilegiada de cómo está el tejido empresarial en la provincia. Lo estaba preguntando al resto de los compañeros en la mesa, pero claro, tu opinión es muy importante, ¿no? O sea, ¿cómo lo has visto tú? Bueno, para empezar, te voy a hablar primero de mi sector. Vale. Entonces, en cuanto a mi sector, es sorprendente, pero el sector de la maquinaria industrial durante 2021 batió récords. Algo que nadie se podía imaginar, que se vendían más máquinas en cuanto a unidades que durante todo el histórico. Si eso le añadimos, que existe una crisis de suministro brutal, pues hay una situación un poco extraña. Por un lado, tienes el año récord de entrada de pedidos, pero por otro lado, no puedes entregar las máquinas, no puedes servirlas. Porque nosotros estamos hablando de nuestro sector tiene plazas de entrega de 12 meses, 16 meses. O sea, cosas increíbles. Normalmente, antes una máquina, tú querías una máquina y en dos o tres meses la tenías en tus instalaciones. Entonces, eso ha provocado muchísima tensión. Muchísima tensión dentro de nuestro sector y que, indudablemente, muchísima tensión por nuestros clientes. Porque, bueno, has tenido quejas, ya no solamente en cuanto a retrasos en cuanto a venta de maquinaria y entrega de nuevos equipos, sino retrasos en reparaciones, en servicio técnico. No llegan las piezas. Y, lamentablemente, durante 2022 eso no se ha solucionado. Y en 2023 todavía tampoco pensamos que va a seguir así. Entonces, bueno, eso ha provocado muchísimos altibajos. Porque, por un lado, estás un sector que está muy contento en cuanto a cómo se ha desenvuelto dentro de una situación tan crítica. Porque las ventas han sido muy buenas. Pero, por otro lado, con mucha tensión, con muchos problemas, con muchas quejas y sin soluciones. Entonces, bueno, por ese lado, eso es lo que he vivido en el sector. Y después, con el resto de sectores hay de todo. Y a veces es muy triste, ¿no? Porque creo que hay empresarios que tenemos clientes que les ha ido a terminar. Y que, bueno, sí. No nos podemos basar solamente en la facturación porque casi todos hemos facturado más. Simplemente porque todo se ha encaricido muchísimo más. Todo lo que hemos vendido ha sido más caro. Pero ha habido sectores que se han visto reforzados y que se han podido adaptar a estas nuevas situaciones y que les ha venido bien. Pero sí que tenemos empresas, clientes y algún sector donde sí que se ha visto muy perjudicado. Y también hay, creo que, un punto débil. Que si te pillas muy endeudado, si eres una empresa con un endeudamiento muy alto, como hablaba antes Jesús, como sucedió en la crisis de 2008, si tu endeudamiento es muy alto, empiezan a subirte los tipos de interés, empiezan a no renovarte las periodistas de crédito. Y aunque tu sector funcione correctamente, si tú estás en esa situación, pues te puede llevar por delante. Pues, bueno, ha sido un año, dos años del 2021 y 2022, ya te llevo con altibajos. Porque ni sabías a lo que te ibas a enfrentar ni tampoco cómo ibas a poder solucionarlo. Bueno, pero antes de que hablaba de lo importante de lo que nos ha ocurrido para aprender de ello y probablemente, bueno, también haya sido una época de aprendizaje y yo, bueno, pues esa es la pregunta que quería lanzar también un poco en la mesa, ¿no? Y algo a lo que estabas haciendo tu referencia, Malena, y ha salido ya aquí. Si vosotros pensáis que esa inflacción de la que estamos hablando es la mayor lacra de este 2022. Sí, los precios... Lo que pasa es que las empresas nos quedamos como un sandwich, ¿no? Porque nos sube todo, como decía Malena, nos suben los costes de la energía, de la materia prima y luego repercutirlos al consumidor cuesta, porque, lógico, ¿no? La competencia, la falta de consumo, hace que no puede subir los precios de manera inmediata. Entonces, los beneficios se han reducido. Eso es otro problema del 2022, que aunque la facturación ha sido buena, pero los beneficios los hemos reducido la mayoría de empresas. Entonces, luego, claro, cuando hemos... Es una paradoja de que hayan subido los precios y el consumo no haya bajado. Entonces, es paradójico, ¿no? Porque si se suben los precios, la ley de la oferta y la demanda se supone que es que la gente está comprando mucho. Entonces, vivimos unos años, por ejemplo, en la alimentación también, en el año 2021 fue histórico, porque la gente cocinaba más en casa y consumía especias y de todo, ¿no? Entonces, es curioso que, claro, la crisis vino a los restaurantes, a los viajes, cosa que ahora... En fin, estamos viviendo, lógico, de una brutalidad de cerrar dos años la sociedad a las puertas, que eso ha sido terrible, ¿no? Yo lo que creo es que demasiado bien estamos. La cuestión es que demasiado bien está, y sobre todo, está España y Alicante, porque desde la Cámara de Comercio viajamos por todas las comarcas. Es impresionante la inversión que ha habido en las empresas en estos últimos 10 años. Con la crisis del 2008, las empresas alicantinas no han hecho más que invertir, y eso se nota. Hay renovación de industrias, renovación de maquinaria. A nivel agrícola hay, y lo puedo decir mejor, hay un abanico de nuevos productos localizados en cultivos especiales, que es un modelo en Alicante impresionante de la inversión que ha habido en la provincia. Y eso se está notando ahora con estas crisis de la pandemia y de la guerra. Se está notando cómo Alicante crece, a pesar de, como decía, de lo mal que nos trata el gobierno, tanto a nivel del agua como a nivel de inversiones. Como hemos visto, que somos la última provincia en recibir el dinero del Estado, y somos la cuarta en aportación. Entonces, Alicante es un modelo de inversión, de esfuerzo empresarial y de los trabajadores, modélico. Sí, sí, sin duda. Modélico. Estamos totalmente convencidos, de hecho también estamos convencidos, de que gracias, como estás diciendo tú Jesús, a esa actitud, a esa proactividad que tenemos los alicantinos en el ADN, podemos salir de estas situaciones, ¿no? O por lo menos hay esperanza, que es lo que también estabas comentando, Malena. Pero está claro que también hay factores externos que nos afectan, como esa subida desmesurada de los precios, que no tienen que ver con nosotros, de cosas que nosotros necesitamos. ¿Vosotros a qué creéis que se ha debido esta subida de los precios en todos los sectores? ¿Y cómo ha afectado a las empresas alicantinas? ¿Quién me quiere...? Pues, vivimos un mundo global, y eso no podemos... Es así, es una realidad. Y cualquier problema que hay en el mundo, rápidamente se traslada a todo el mundo. Si sube la energía, evidentemente no sube la energía. Si sube el combustible, no sube el combustible. Y luego hay factores políticos que sí que hay que, creo que, corregir a medio plazo. No puede ser que en España haya 5 millones de hectáreas en barbecho, subvencionado por intereses ambientales, por lo que quieran llamar, y que en un momento de crisis nos falte girasol, nos falte maíz, nos falte... Cuando esos productos se podían producir perfectamente aquí. Yo creo que hay errores políticos, y eso la Unión Europea tiene... Y rápidamente lo corrigió, porque dejaron poder cultivar y no perder las ayudas a los agricultores, porque ellos no podían cultivar. Entonces, sí que hay decisiones estratégicas a nivel europeo que nos condicionan muchísimo. Entonces, esta pandemia y la guerra, creo que están tocando también muchos esquemas que eran intocables. Y eso creo que es positivo y veremos el resultado a lo largo de los próximos años. La capacidad de redacción de Alicante es, creo que es modélica. Por ejemplo, yo soy agricultor y desarrollo cultivo ecológico de cítrico. Y somos pioneros, no en la comunidad valenciana, a nivel de Europa y a nivel del mundo. Y es una actividad que surge por una demanda del mercado. Porque los alicantinos estamos muy posicionados en todo el mercado europeo y hay una permeabilidad. Oye, el consumidor está pidiendo esto. Y esto hay que... Pues rápidamente nos vamos adaptando y es una reacción natural. No está... No hay una imposición por parte de la administración. Es algo artificial. No, no, no. Es algo que sale de manera inmediata. Y una de las ventajas que tiene, que alguna tiene que tener, este olvido que la administración hace en inversiones, en infraestructuras, somos la cuarta en aportar al PIB nacional y la última en recibir, pues hace que el ingenio se desarrolle. Y que la economía alicantina es muy diversa porque tenemos de todos los sectores. En Alicante se cultiva arroz. Por el problema de agua que tenemos, pero hay una región, Marján de Pío, que se hace el mejor arroz del mundo, por ejemplo. Tenemos una diversidad impresionante de actividades y eso pues tiene su valor. Y en situaciones de crisis pues nos hace que seamos más resilientes. Esta palabra es tan de moda. Bueno, está claro. ¿Queréis añadir algo, verdad, Jesús? No, es que lo he estado hablando... Yo me acuerdo que mi padre era agricultor. La uva de mesa de Vinalopo en Novelda. Y en los años 70 viajaba a Perpiñán. Y yo era pequeño y yo tendría 10 años. Y yo iba al mercado de Perpiñán y de Italia... Claro, y entonces cuando estás hablando me emociono porque ahora desde luego... Pero nos viene de lejos, nos viene de lejos esa cultura del esfuerzo. Y un agricultor tiene mucho más mérito porque en una industria todo se transforma más rápido. Pero un agricultor tiene que plantar, esperar, mirar el tiempo, esperar un año, esperar otro año. Bueno, el sacrificio que yo veía en mi padre, los sufrimientos que yo veía en mi padre, me hicieron no dedicarme a la agricultura. Pero cuando te oigo hablar, de verdad, soy un admirador tuyo, especialmente de ti y de todo lo que representas. Un gran admirador del trabajo agrícola. Te lo agradezco, no por mí, sino por lo que represento. Sí, porque además hay muchos valores detrás de... Sí, muchos, muchos. Hay muchos valores detrás. Hay otra cuestión que yo no quisiera que pasáramos por alto, que también tiene mucho que ver con el tema de la cesta de la compra. Y es que muchas veces los ciudadanos, las ciudadanas, nos preguntamos, bueno, ¿cómo es posible que a los agricultores les esté pagando esto? Y luego llegue a las superficies o donde sea y vamos a comprarlo y valen 300 veces más, ¿no? Al final los agricultores son los que siempre salen perdiendo, alguien y también los consumidores finales, ¿no? ¿Tenéis alguna opinión sobre esto, particular? Pues eso es uno de los campos de batalla que tenemos desde Asaja. Es injusto que un agricultor apenas pueda cubrir sus costes de producción, que cobre unos céntimos por su producto después de estar un año o más trabajando para poder sacarlo y luego el consumidor tenga que pagar una barbaridad por ese producto, con unos márgenes entre lo que cobre el productor a lo que paga el consumidor de más del 1000%. Eso es una auténtica barbaridad. Influyen muchos factores porque cuando hay una subida de costes, pues todo el mundo va aplicando sus costes. El transportista, la mano de obra, la electricidad, que es un coste importantísimo. Pero esos márgenes son absolutamente desproporcionados y en eso hay que estar muy vigilantes. ¿Y esto cómo lo podemos resolver? Pues hay una ley, la ley de la cadena alimentaria, que se reguló a final de 2021, sufrió una modificación que es muy importante. La ley de la cadena alimentaria vigila porque el agricultor no cobre menos de lo que cuesta producir, porque si no la actividad se va a pique y no llevaría a depender más del exterior, pero también porque todo el funcionamiento de la cadena funcione correctamente y que el consumidor no tenga que pagar a veces precios absolutamente desproporcionados. Se busca el equilibrio dentro de la cadena alimentaria y que esos márgenes no sean tan desproporcionados. Porque al final, pongo un ejemplo, el caso de la leche, que fue hace unos meses, al principio de 2022, que los ganaderos estaban vendiendo por bajo del coste y al final tuvieron que ir a sacrificar muchas, miles de cadenas de ganado y al final terminamos el año teniendo que importar leche. Es que no tiene sentido. Pues son situaciones que se dan. No tiene sentido. Y es por falta de ese equilibrio. Si un ganadero debe de cobrar 45, 48, 50 centímetros... ¿Y de quién depende? Intervienen muchos factores. Entonces, la concentración de la distribución, eso es un factor clave. Y nosotros, desde las ajas, decimos que hay muchas veces, no solo es inflación, que hay también especulación. Porque no puede ser que si de un almacén de confección de naranjas se le da el producto a la gran distribución, terminado, cargan su camión a 80, 90 céntimos, que son los precios que están manejando, pues que el consumidor tenga que, por descargar ese camión en el supermercado y ponerlo en la estantería, que haya un diferencial de 2 euros. Eso no puede ser. Y eso hay que investigarlo y ver qué está pasando. Para eso debe funcionar la ley de la cadena alimentaria. ¿Vosotros qué opináis sobre esto? Bueno, yo creo que en los mercados y en los distintos sectores, pues hay retos o dificultades que hay que solventar. Yo creo que, como dice José Vicente, que es el experto en esto, porque es su sector o su nicho. La concentración y la falta de diversidad hace que los precios suban. Y el mundo de la distribución hoy en día son oligopolios. Eso es clarísimo. No es una competencia de mercado normal. Hay 4 o 5 grandes cadenas de distribuidoras, ahora digo, en España, no habrán unas cuantas más, pero bueno, 4 o 5, no digo ninguna marca, pero todas las conocemos. Algunas multinacionales y otras regionales o españolas también. Y luego, pues está, digamos, el tipo de comercio un poco más de proximidad y demás, que probablemente en la tarta, ¿no? Lo que pesa, pues no sé, será el porcentaje que sea, un 20, un 15, un 24, me da igual. Pero la gran, gran, gran se distribuye en 70%, o el porcentaje que queráis se distribuye en 3 o 4 o 5. No solo oligopolios, ¿qué significa? Tienen acuerdos en los precios. El tema es que se investigue, que se busquen los acuerdos, que les pongan la multa que tengan que poner, porque eso es así, y que exista de verdad un poco de competencia, porque sea un poco, como mínimo, el trato y el tema de la ley que comentabas tú, que a veces es verdad que se tiene la buena voluntad de querer mejorar cosas y se legisla para ello, y eso es fantástico. Pero luego hay que hacer el seguimiento, porque tú sabes perfectamente lo que habría que hacer para que algunos de los que están tomando esas decisiones les pillen infraganti y les hagan que cumplan. Pero a ti no te van a preguntar, es que quien tiene la responsabilidad es el órgano, en este caso, de control. Y ahí es donde a veces no sabes muy bien por qué no está. Malena. Bueno, no es... No es mi sector. Pero como ciudadana, como consumidora, porque yo también me pierdo un poco, y al final dices, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde voy a comprar? Pues ahora no compro de esto, además miro de dónde viene la naranja, si es de Nigeria o es de aquí, al final estamos un poco perdidos, ¿no? Es complicado, y Jesús decía que se había frenado el consumo, pero es que, bueno, si vas a hacer la compra, te das cuenta de que es normal que se fene el consumo, es que no se puede seguir consumiendo con los mismos salarios que existían. Entonces, en cuanto a la agricultura, no sabría qué deciros. En mi caso, en mi sector, sí que, por ejemplo, los costes de fabricación de la maquinaria en Alemania durante el año pasado subieron un 32,5%, que eso es una barbaridad. Y, por ejemplo, en mi caso, en cuanto a mi marca, tardó muchos meses en repercutir parte al cliente, pero llega un momento que o repercute o cierras, es que no hay otra. Y aunque no se repercute en la totalidad, no hemos tenido una subida de un 32%, pero sí que es cierto que una subida de un 15%, un 16%, dependiendo del tipo de máquina, sí que lo hemos sufrido. Eso, para el cliente, en productos como, no estamos hablando de naranjas, estamos hablando de productos muy, muy caros, es un aumento de precio brutal. Claro, pero bueno, poco se puede hacer. Bueno, pues vamos a hacer un planteamiento a la licantina, si os parece, y es vamos a mirar el futuro con ganas y con decir, bueno, pues ahora viene el 2023, hemos aprendido del 2022, hay una parte que a nosotros nos corresponde y la vamos a abordar. Si os parece, después de esta pausa y vamos a ello. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Lo he dicho justo antes de este sabio consejo, además estábamos hablando de agua, nos viene muy bien para lo que estábamos comentando anteriormente, ya no solo para beber, sino para nuestros campos. Y sí que es verdad que queremos arrancar esta segunda parte de nuestro programa hablando de cómo vemos el futuro y sobre todo, bueno, pues como decía también, a la licantina, ¿no? Cómo la provincia de Alicante va a afrontar este tiempo. ¿Cómo visualizáis vosotros este 2023 y qué previsión pensáis que hay en los aspectos tanto económicos, empresariales como de empleo, Jesús? Bueno, es un año electoral y eso, la decisión de los políticos interviene también en la vida empresarial y social porque es importante, se paraliza las actividades, los políticos tienen miedo a hacer algo, sea bueno o malo, prefieren no hacer nada, se quedan como la estatua esta de los toros, por este que se queda quieto y eso en un año tan electoral como este, pues nos puede perjudicar. Desde la Cámara de Comercio, nosotros decimos, entramos hace cinco meses el equipo de Carlos Baño y yo y decía, ¿para qué sirve la Cámara? Era la pregunta, ¿no? Entonces en la Cámara está con tu pregunta enlazado lo que voy a decir porque lo que estamos haciendo es viendo que, poniendo termómetro a cada comarca de Alicante, cada sector también, y estamos viendo qué necesidades hay. Entonces, por ejemplo, hoy, esta mañana, hemos hecho unas comunidades energéticas que se llaman, porque los comercios que no tienen tejados no pueden poner placa solar, entonces, con un acuerdo con la Diputación y los ayuntamientos y la Cámara de Mediadora, alquilamos a un polígono deportivo, por ejemplo, de un pueblo, nos alquila, nos cede el tejado y en dos kilómetros a la redonda damos energía a esos comercios que no tienen techo. Y entonces, con un 150 euros de cada comercio que se hace socio de esa comunidad energética, es súper interesante porque hay un abaratamiento del 30 al 40% del ahorro de energía para comercios que no pueden tener. Entonces, la Cámara, la verdad es que me ha parecido alucinante esta mañana la rueda de prensa que ha hecho Carlos y lo vamos a hacer. Entonces, la Cámara sirve para intentar ahorrar energía al gran perjudicado que son los comercios. En el tema, repito, en el tema industrial, Alicante en el 2023 está preparada para todo, yo no me canso de ir a la Vega Baja y ver una empresa de camiones, 300 camiones, unas empresas espectaculares en la Vega Baja que te quedas alucinado. Te vas a IBI y hay una transformación del juguete al tema de plástico. El calzado de Elda que resulta que hacemos la marca Gucci, la marca Prada, la marca Valentino se hace en Elda. Es alucinante. En Villena el calzado infantil. Nómbrame a Elche, por favor. Bueno, es que Elche es tan espectacular que todo el mundo lo ve, ¿no? Todo, desde neumáticos hasta calzado, industria, endenia, juguetes, claro, los juguetes. El tema de muebles, el tema de endenia de, por ejemplo, Alehop, tiendas que están en toda España. No solamente, o sea, Alicante está en el mundo, en el mundo. La alimentación, chocolates, en fin, es espectacular Alicante porque yo, claro, yo estaba encerrado en Carmencita como tú en Vidal o en tu empresa, pero estos cinco meses me han servido para conocer y te digo yo que la capacidad, nos comparan con Málaga, en fin, la capacidad de la provincia es impresionante. Entonces, el 2023 será un año difícil porque la guerra, desgraciadamente, sigue y además están muriendo gente, chavales, sean rusos o ucranianos, de 20 años. Es impresionante cómo se están matando en esta época que nadie era impensable. Entonces, eso es un problema para la economía, pero yo soy optimista, muy, muy optimista, porque vivimos aquí, luego la gente quiere venir a vivir aquí, los hoteles, las casas, se están vendiendo casas a extranjeros con una subida espectacular en Alicante. Una demanda. Una demanda tremenda, que eso en otras zonas de España no ocurre. Es impresionante la demanda que hay de casas de gente que quiere vivir aquí y después de empresas grandes, americanas, que en vez de colocarse en Alemania, en Múnich, se hace un frío que pela, prefieren venir aquí. Entonces, si les damos infraestructuras, si les damos puertos secos de ferrocarril, que es lo que piden, polígonos con parcelas de 300.000 metros, Alicante tiene un futuro espectacular. Y somos unos privilegiados de vivir aquí. Sí, y además yo creo que rescatando un poco lo que estás comentando, Jesús, respecto de cómo era el año pasado y este, algo que nos ha unido mucho es precisamente el tema de los presupuestos generales del Estado, cuando, como decías antes, nos han colocado ahí a la cola. Y ha hecho, de alguna manera, que surja un movimiento en el que yo creo que es fundamental que tengamos en cuenta que hay que mirar lo que nos une y no lo que nos separa y que unidos somos mucho más fuertes. Y esa fuerza se ha notado, se está notando, y además desde distintos sectores empresariales y económicos. ¿Vosotros lo veis de ese modo también? ¿Que la cosa ha cambiado también en cuanto a la visión de los propios alicantinos? Pues yo creo que sí, porque el tema de los presupuestos no es algo nuevo que haya sucedido este año por primera vez, pero lo que sí que ha habido este año es un cambio de actitud de la sociedad alicantina. Eso es. Y nos hemos manifestado y nos hemos quejado, pero estamos mirando en positivo. Y eso es fundamental. A lo mejor es el sol que tenemos aquí en Alicante, que no hace ver la vida de otra manera. Pero es como comenta Jesús, lo del tema del proyecto de la energía solar. Sí, sí. O sea, porque además es que estás pensando en el que menos puede para ver cómo te ayuda, te saco de ella y entre todos somos más fuertes. Yo creo que es fundamental siempre la unidad y el trabajo que estoy haciendo en la Cámara me parece maravilloso. Porque eso me acabo de... y responde a una modificación que ha habido en la ley hace unos días. Y mira qué rápida ha sido la reacción. Eso es magnífico. Eso es magnífico. Es que la Cámara es una institución pública-privada. Es curioso cómo funciona. Y entonces puede ayudar, sobre todo, a ese pequeño comercio que es el que... Tiene muchas dificultades y muy poca capacidad de reacción por sí solo. Totalmente. Y es el que más está sufriendo. Porque la gente nos vamos a comprar las grandes superficies, que está bien. Cada uno es libre de hacerlo. Pero y el pequeño comercio que es la vida de las ciudades y de los pueblos. En Novelda, por ejemplo, que vivo, a mí me da pena ir por el centro de Novelda y ver cómo los comercios van cerrando. A mí me da una pena tremenda porque la vida está en los... No vamos a vivir todos aquí en Alicante, en Maisonave. Entonces los pueblos o elche o... Y entonces el comercio a mí me preocupa. En la Cámara nos preocupa. Y también no nos olvidamos de la gente pobre. La gente que vive en la calle, que con Alicante Gastronómica Solidaria y la Cámara Solidaria, damos 600 menús diarios a la gente pobre que está absolutamente abandonada. Eso también es importante porque estamos perdiendo los valores de la humanidad. Hablamos de economía solo y la cultura y la humanidad. Entonces a mí me da pena pasar por un cajero y no mirar a esa persona que está ahí. Es que ni la miramos. Yo primero. Ahora resulta que los conocemos. Sabemos quiénes son. Qué problema tienen. Todos tienen problemas. Pero esa... Aparte de darles el menú, esa mano que hemos ofrecido desde la Cámara, la gente más... Nos está ayudando mucho. A mí a nivel personal, desde luego, es increíble. Porque será que uno recibe más de la Cámara. Sí, yo me emociono y todo, porque es verdad, y todos los voluntarios que hay. Y la Cámara también tiene, nos hemos empeñado, ahora vamos a tener una cocina propia, en mucha miel, dentro de tres semanas, que lo inauguramos, que yo invito a todo el mundo de Alicante que lo vea. Y es un ejemplo ya no de dar el menú, sino de dar la mano al que peor está. Porque eso nos ayuda luego, eso repercute luego en la vida de todos. Sí, porque no es una cuestión de caridad, es una cuestión de justicia al final, ¿no? Sí, sí, es difícil. Cuando profundizas es muy difícil, pero somos personas que viven en la calle con problemas de alcohol, problemas... Pero, ¿qué más nos da? Al final son personas que están... No podemos abandonarlas. Por supuesto. Entonces, la Cámara, nos hemos cogido ahí y claro, al final es como un gusanillo que se te mete y estamos todo el equipo y nos ayudan 500 empresas de todas. Bueno, no te imaginas, hoy faltaban puertas para congeladores. Al día siguiente habían 20 puertas de una empresa que son puertas caras. Es increíble la generosidad que hay. La bondad del ser humano, que eso no se ve nunca, no se ve habitualmente. No se ve y aquí en Alicante, de verdad, es increíble. Nos dan, Mercadona nos dan el producto, cantidad de empresas que nos dan de todo. A veces nos sobra, nos falta a veces mano de obra porque, claro, la gente, el tiempo es lo más valioso. Y para cocinar nos falta bienes jubilados. Que es maravilloso. Y la verdad es que, y la Cámara está ahí. Entonces, claro, por otro lado también... Pero también hacéis un trabajo de prevención, igual que ocurre en el ámbito médico. La prevención es precisamente ayudar a que esos comerciantes que ahora mismo están tambaleándose, hacer todo lo posible para que no se hundan. Porque mañana pueden ser esas personas que están en la calle. Claro, 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 claro. Y eso, algo misterioso ocurre que cuando haces eso, cuando Alicante es generosa y la provincia, luego se produce un efecto de bumerang y nos va mejor a todos. Bueno, mira, aquí es lo que estás diciendo, Jesús. Acaba de salir un informe que ha hecho una plataforma líder mundial en lo que tiene que ver con destinos y las tendencias de los movimientos que cataloga Alicante como la provincia preferida por los españoles. Ostras, entonces dices, no, si extranjeros hay un montón, no, no, pero es que nuestros compatriotas también eligen Alicante. Entonces ya no es un tema ya de una moda, los extranjeros, el teletrabajo, no, no. Es que lo que tenemos aquí a nivel de calidad de vida, a pesar de las cosas que hay que mejorar, pero el nivel de calidad de vida es muy alto y eso lo tenemos que valorar. Yo creo que tiene que ver con la... Yo creo que las cosas no son casuales, sobre todo cuando, como en nuestra provincia, tenemos tantísimas empresas centenarias, ¿no? Que empezaron allá por el siglo, algunos, 18 o 19, ¿no? Eso no es casual, eso tiene una razón de ser. Y yo la verdad que, en la línea de la pregunta que hacías, María Carmen, yo creo que la empresa en general solo tiene una opción que ser optimista, aunque sea moderado. No puedes ser pesimista porque entonces no seas empresario, porque el tema es cómo solventan las dificultades que te vienen. No es que ser empresario es que todo ya funciona, ¿no? Y vas solo como una máquina, que no, no. El tema es cómo cuando ocurren incidencias las solventas, ¿no? En esa línea, en la línea, en lo que comentabas tú Jesús, claro, y lo conoces muy bien porque tiene mucha experiencia profesional, los ciclos electorales afectan como otros elementos externos a lo que tiene que ver con las empresas, ¿no? Es decir, eso es lo que denominamos amenazas, ¿no? En los análisis DAFO, ¿no? Al final, los años electorales, según qué sectores, afectan un poco más, un poco menos, porque a la hora de la toma de decisiones o a la hora del lanzamiento de determinadas inversiones públicas, donde hay buenas infraestructuras, determinados acuerdos o convenios que hagan con distintas, pues puede más o menos afectar. Pero es que los empresarios, lo que estamos acostumbrados es a descontarlo, pero sea eso o sea un efecto de una sequía o un efecto de un tema, me da igual, climático, un problema que ha habido, un problema en la cadena de suministro, lo comentábamos antes de empezar el problema con Malena, ¿no? Le preguntábamos con mucho interés y nos decía, claro, si ahora los pedidos son, tienen que ser un año, el servir las máquinas que nos piden, es que el cliente de Malena solo tiene dos opciones, que es, o se adapta a aprender, que o planifica con ese año de antelación o luego cuando tenga su almacén nuevo no va a poder mover su mercancía porque no tiene la máquina. Entonces, tienes que estar permanentemente aprendiendo, incorporando cosas derivado de lo que aprendes y lo que está pasando a la máxima velocidad para mantener o mejorar tu eficiencia porque si no el mercado te va a expulsar. Y en eso yo creo que aquí en la provincia somos notablemente activos. Yo creo que el tema de la... Alicante es una provincia superexportadora, superexportadora y además de productos líderes en muchos casos a nivel europeo, es decir, que sea en fabricación, sea en producción, agrícola, y yo lo que creo es que tenemos una gran versatilidad y una gran capacidad de adaptación. Creo que tiene que ver con nuestra salida al Mediterráneo y lo que tiene que ver con la exportación desde hace tanto tiempo. Yo creo que nos ha preparado mejor que otras regiones españolas, sobre todo las de la era de Castilla que tenían con el tema del nuevo mundo. Digamos, su salida era únicamente un monopolio. Nosotros estamos acostumbrados a competir. Estamos acostumbrados a competir en el Mediterráneo. Y eso yo creo que nos ha dado en el ámbito empresarial, ha ayudado a colaborar para que el gen, de alguna manera, emprendedor, lo tengamos un poquito más desarrollado que otros y por eso creo que tenemos las realidades que tenemos. Y si es verdad que a lo mejor en las adversidades podemos estar viendo oportunidades. Lo digo por lo que comentaba usted también, José Manuel, antes. Has puesto un ejemplo del tema de las vacas, por ejemplo. O sea, que está pasando que luego tenemos que exportar la leche cuando hemos sacrificado a las reses. En ese sentido, ¿creéis que la ruptura de la globalización está provocando la reindustrialización? ¿Tenemos una oportunidad ahí también? Siempre detrás de una crisis hay una oportunidad. Y el que no lo vea se equivoca. Eso es así. Y hay que tener capacidad de reflexionar y hacer una síntesis de los problemas y ver la oportunidad. Siempre, siempre. Hasta en el problema del agua que tenemos tan grave ahora hay una oportunidad. Y estoy seguro que a la vuelta de cinco años estaremos en una mejor situación que ahora, seguro. Pero hay que verlo y tener capacidad de asimilarlo y desarrollar esta oportunidad que se nos brinda ante una crisis. Eso es así. Con la crisis que hemos visto de la leche y de muchos productos alimenticios, pues el que sabe interpretar la situación, por ejemplo, el que ha tenido capacidad de invertir, de innovar, cuando cambia la situación rápidamente, su productividad y su expansión y el llegar al mercado siempre se recompensa. De esto nos puede hablar mucho, Malena, porque además es un poco la historia de su empresa, de vuestra empresa, de José Vidal. O sea, ¿cuán es importante, cuándo importante es lo que está comentando José Manuel, la redaptación? Como decía Darwin, no es más fuerte el que más aguanta, sino que mayor capacidad de adaptación tiene. Si dependes mucho de un fabricante que está a 10.000 kilómetros y de momento se cierran las fronteras y no te llegan, pues entonces allí intentas replantearte y darle prioridad o darle importancia a gente que tenías o empresas que estaban cerca de ti y que en algún momento pensaste que no podía ser tu proveedor. Entonces, bueno, solamente tenemos que ver que la intención de fábricas de baterías que se quieren establecer en la comunidad o incluso hay un caso que a mí me parece muy interesante y es empresas competidoras que se han unido en SAX para fabricar productos que antes se traían de fuera y que ahora se unen para fabricarse para ellos mismos. Entonces, bueno, efectivamente es una oportunidad. A lo mejor si no hubiéramos tenido esa crisis de suministro, pues no se hubieran planteado eso. Pero sí que es cierto que lo que pensábamos que la globalización, bueno, ya era, no tenía freno y no, hemos retrocedido y hemos visto que no puedes depender, todo no lo puedes traer de fuera. Tienes que intentar ser lo más autosuficiente posible, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese aspecto sí que la provincia está ganando. Nos está cambiando mucho el chip en muchas cosas y hay que darle por bien. ¿Querías apuntar algo, Jesús? Bueno, no, estoy de acuerdo, me quedo con la frase de que toda crisis tiene una oportunidad detrás. Es muy importante, es verdad, es verdad, porque el agua, al final el agua la arrastramos desde hace y ha demostrado la desgracia de que vivimos en un país que no es solidario una comunidad con otra. Eso sí que es negativo, porque luego en los ciudadanos no pasa eso. Yo tengo relaciones con agricultores de Castilla-La Mancha y no tenemos ningún problema. Pero son esta insolidaridad política de intentar hacer una política a muy corto plazo o con un regate muy corto, eso no es bueno. Por eso, y lo digo a raíz de lo que estás, muy importante lo que estás diciendo, porque parece que critiquemos al político, no es crítica, pero ante este ímpetu que tenemos los empresarios de Alicante, que estamos hablando, este positivismo, esta lucha diaria, inversión, riesgo, claro, vemos al político muchas veces como que se queda como espectador. Es como lo que hablamos en otro programa, es como una plaza de toros, nosotros estamos toreando y los políticos están en la grada mirando a ver y después te piden el voto, pero están mirando. O sea, no, no, que al final, claro, lo que decía la famosa, en Italia decían, no, si mejor que no haya gobierno, mejor que no haya gobierno en Italia. Mejor no son los que ya ha sido. En fin, me sabe mal hablar mal así, porque tengo amigos políticos y me gusta la política, porque la política al final maneja, y la democracia dicen que es la peor, la menos mala. Exacto, de la forma de, pero claro, el político tiene que estar, creo que los políticos deben estar a la altura de, esta mañana me reía en la Cámara de Comercio porque queremos hacer una escuela de negocio, que hace falta, es tantas empresas y te das cuenta que cómo es posible que tengamos que ir a Valencia o Madrid, hace falta una escuela de negocio en Alicante. Y la Cámara la va a hacer, sea en Fundesem o sea donde sea, lo vamos a hacer. Y además se nos ha metido en la cabeza y lo vamos a hacer. Y queríamos hacer un máster de política. Para que aprendan. Exacto. Queremos hacer un máster con expolíticos, sobre todo gente veterana de la transición, y que hagan un máster para que los políticos tengan el nivel que esta sociedad se merece. En fin, yo sé que es un poco duro lo que estoy diciendo, pero el nivel es muy bajo. Sí, mira, algo que hemos vivido y de plena actualidad, el acuerdo que llevó el presidente con el Ministerio de Transición Ecológica, la famosa cláusula adicional novena, por la que se iba a mantener el trasfase de la Ojo Segura, fue un acuerdo. Y yo creo que en este caso el presidente ha estado a nivel político muy por encima de los de Madrid. Porque lo que hay que hacer es negociar. Y cuando se negocia, todo el mundo cede un poco. Y si todo el mundo cede y nadie está contento, es porque el pacto es bueno. Pero lo que no pueden hacer es dos días después, y después de aprobarlo en el Consejo Nacional del Agua, que es una alta instancia, decir que no hay acuerdo. Eso sí que no puede ser. Incomprensible. Eso es una barbaridad. Y el daño que se hace a la agricultura es malísimo, es fatal, pero el daño que se ha hecho a la credibilidad de los políticos afecta a la agricultura. Y además que al final son los ciudadanos los que pagan todo el pato de todo esto. Por eso antes de marcharnos, sí que es verdad que nos queda muy poquito tiempo, pero no quería dejar de hablar de una cuestión fundamental, y es la del empleo. ¿Por qué? Pues porque entre otras muchas cosas las personas que ahora mismo nos están viendo, están diciendo, sí, sí, estos señores, estas señoras, están hablando aquí de que vienen los alicantinos y tal, pero bueno, y de lo mío que hay, ¿no? Vamos a hacer una pequeña valoración y lo contamos. Las rebajas generarán en la Comunidad Valenciana más de 18.000 contratos, un volumen inferior al de la última campaña cuando se firmaron cerca de 23.000. Este descenso será de 2,7 puntos porcentuales menor que la media nacional, siendo la caída menos acusada de todo el país junto con La Rioja. A nivel provincial, Valencia registrará el mayor volumen de contratos en estas rebajas con más de 11.000 firmas, mientras que en Alicante tendrán lugar casi 5.000 y en Castellón en torno a las 500. Diego Menor nos explica a quién suele beneficiar este tipo de campañas. Generalmente los contratos, como bien dice, para la campaña de rebajas son temporales. Los perfiles generalmente son empleo joven, generalmente, porque realmente no es un empleo estable, es un empleo que te complementa ingresos a las personas jóvenes. Se estima que el sector menos afectado sea el logístico debido a la alta necesidad de empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, entre otros. Los profesionales destinados a la atención al cliente seguirán siendo necesarios. Tanto para atención online como telefónica. Pese a ello, el clima de incertidumbre que actualmente sufrimos y otros factores asociados a la economía provocan resultados de contratación e inversiones más moderados que las del año anterior. Esto no se refleja en la calle, ya que los ciudadanos seguirán destinando un alto presupuesto a las rebajas. Sobre todo, muy bien de precio, para él, para nosotros, cosas para los críos, muy bien. Hemos venido a pasear y hemos visto rebajas y estamos con el coche, poniendo cosas en el coche y ya está. Pero hay rebajas, o sea... Hay rebajas, no sé si son considerables, pero se notan las rebajas. ¿Cuáles han bajado los precios? Sí, en muchas marcas que entre 50, 30, 40%, sí, la verdad que mucha diferencia de los precios que venían antes de Reyes y nada, bien. Los consumidores aprovecharán estas fechas para las devoluciones de Navidad y para poder adquirir lo que necesitan por un precio inferior al habitual. Hablamos de rebajas, hablamos de empleo. Por lo visto, los comercios son los que reducen esas plantillas en esta época, pero el resto de sectores, como es el caso de la logística, es todo lo contrario. ¿Qué opináis de esta cuestión? Sí, bueno, en mi caso, por ejemplo, nosotros nos hemos trasladado este año a un nuevo polígono. En Monforte del CID y la mayoría de las empresas son de logística y tienen serios problemas, aunque también existen picos temporales, Navidad, Campaña, Severano y tal, que es donde necesitan más empleados, pero durante todo el año tienen serios problemas para encontrar suficiente personal. Entonces, bueno, en ese sector sí que hay buena demanda de empleo. Hay otros sectores donde sí que el empresario se lo piensa un poco más porque el mayor problema es la falta de flexibilidad. A veces te da miedo crecer porque después de crecer en este país es bastante complicado. Entonces, bueno, depende del sector. Sí, el empleo, cuando ves las estadísticas, ves que no va mal, ¿no? Porque, pero claro, luego están los casos particulares, ¿no? La gente sufre y ellos se meten en una especie de círculo triste. El que no encuentra trabajo, sobre todo jóvenes, lo analizas y ves que, en fin, es triste no encontrar trabajo. Porque no es una cuestión material solo, también es emocional, de autoestima, de muchísimas cosas. Claro, y entras en un círculo que cada vez es peor y te desilusionas. A mí me da mucha pena cuando veo el día en Carmencita, la gente que está con el currículum peinadicos con olor al perfume. Y me da una pena porque yo me los quedaría todos. Pero claro, tienes que, y los tratamos bien, en fin, procuramos mantener un orden de llamada y luego de prueba, de formación. Pero la verdad es que tendríamos que tener a todo el mundo trabajando, sobre todo la gente joven. Bueno, todos en general, porque también es verdad que una persona de 50 años que se ve en el paro, luego no lo emplea porque tiene 50 años y te da una, y también eso. En fin, es un problema que tenemos que ayudar todas las empresas a que el paro sea cero. El objetivo tiene que ser que todo el mundo tenga un puesto de trabajo. Y luego también es contradictorio lo que voy a decir, pero en el tema de servicios, por ejemplo, ¿cómo va un camarero que viene de fuera? Porque aquí no hay problema, no hay. ¿Cómo va a vivir con 900, 1000 euros y venir y tener un alquiler? No puede vivir aquí. Entonces hay que subir los sueldos. Es un poco contradictorio lo que digo, pero se quiere tener un servicio bueno a nivel de servicio turístico, pues hay que pagar. Porque la gente no puede venir a vivir con 1000 euros. Entonces hay que, no sé, es problemático. No generarlos aquí, Jesús, es que al final, en la pregunta que haces antes, Mari Carmen, yo lo que creo es, lo debatíamos antes con Malena, está habiendo un proceso de vuelta de industrialización hacia acá, sobre todo desde la cantidad de empresas que, con estos temas de los problemas logísticos, las cadenas de suministro y también la subida de precios de la mano de obra en China y otra serie de motivos y también de la cadena logística, que los precios han subido enormemente, se está, y sobre todo se va a fabricar muchísimo más otra vez en líneas más cortas de suministro. Y esto va a llevar, y está pasando en él, se está pasando en otros sitios de la provincia, que está habiendo empresas que, en vez de seguir fabricando fuera, están trayendo para aquí. Pero claro, ¿cuál va a ser el problema? Pues que no hay personal cualificado para atender eso. Y fíjate, como tú decías antes, que me hacía decir, porque utilizamos a veces las mismas palabras, Jesús. Lo que llama la atención es decir, tenemos 3 millones o 2.800.000, no recuerdo cuál es el número actual, digamos, de parados, que es muy alto, pero es verdad que España tiene históricamente un mal endémico, que es que tiene un nivel de desempleo superior, por lo menos 5 o 7 puntos de media comparado con un europeo. O sea, tiene un desequilibrio estructural en el ámbito del empleo, que no se le ha sabido, digamos, meter mano. Pero lo que sí que es cierto es que hay 3 millones de parados, pero las empresas se tienen que ir a buscar personal cualificado fuera, no ya de Alicante, a veces de España. O sea, Joaquín, puesto por el presidente de ECEP, tiene que buscar mecánicos a Latinoamérica porque no hay mecánicos aquí. Y tiene unos centros de distribución y de una serie de talleres muy importantes. Que no hay aquí mecánicos. Es como decir, oiga, pero si hay un montón de gente que necesita trabajo. Bueno, pues es que yo creo que hay una cosa que también es importante, que es la mejora de la calidad de vida y la mejora también de los servicios y de las coberturas también, estatales, hacia la sociedad y demás, ha llevado un poco a que la gente tenga, y es lógico, la voluntad de elegir a lo que se quiere dedicar. Y eso está bien, pero si no hay demanda de profesionales de ese perfil que tú quieres ser, o hay muy pocos, pues si quieres ser, me da igual la profesión, pero no hay demanda de ese tal, pues va a tener dificultades para tener un empleo. Pero es que la gente de la época de nuestros padres, en los famosos 60, que fue el milagro español, es que se iban sin saber hablar, obviamente ni inglés ni alemán, se iban a Alemania y fueron 3 millones de españoles a trabajar a Alemania para, y eso es lo que permitió a nivel de las remesas que venían, de los salarios que ganaban, como cosa que pasó hoy en día con mucha gente de Latinoamérica, que están aquí, trabajan, salen adelante y mandan una cantidad muy grande de dinero porque así vive su familia. Yo creo que eso es una cosa que es el reto, el reto principal que tenemos para el futuro, me parece que tiene que ver con eso. Es un reto del que vamos a hablar sin duda en nuestros programas de liderazgo económico porque además es importante, pero ahora nos queda nada, prácticamente nos queda un minuto para terminar el programa, así que os pido 15 segundos a cada uno para que nos hagáis una valoración y sobre todo como arrancamos este 2023. José Manuel. Pues arrancamos un año con muchas incertidumbres, pero yo no quiero desviar mi punto de vista, que será un año con dificultades, pero en positivo, iremos mejorando y los problemas que se nos plantean los iremos sorteando y estoy seguro que al final del año haremos un balance positivo del año. Muchas gracias. Enrique. Totalmente de acuerdo, yo creo que y aquí especialmente la adaptación al cambio es lo más importante que las empresas tienen que afrontar, sobre todo cuando hay cambios de paradigma y tantas nuevas incertidumbres. Y aquí lo sabemos hacer muy bien. Yo estoy convencido de que el 2023 va a ser un buen año para la provincia de Alicante. Muchas gracias. ¿Alena? Bueno, 15 segundos. Sí, yo considero que va a ser un año difícil, como comentaba, pero bueno, con adaptación y con búsqueda de oportunidades. No tengo sentido. Queda otra. No queda otra. Jesús. Somos camaleónicos aquí en Alicante, nos acoplamos, como decimos todos a todo, y yo soy positivo, muy positivo, de que vamos a superar los problemas. Y la fuerza que tenemos se va a ver con la dificultad. Pues me alegro muchísimo de que esas sean las valoraciones, sobre todo porque aunque os creáis que no, esto se transmite. Y para eso estamos aquí, en Liderazgo Económico, precisamente, para hablar del potencial que tenemos, de que nos lo creemos y que en esta lucha estamos absolutamente todos. Amigos, amigas, os esperamos en la próxima ocasión, la próxima semana aquí en Liderazgo Económico. Sed muy felices, disfrutad y sentiros siempre muy orgullosos y orgullosas de ser alicantinos. Liderazgo Económico